Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choice hasta Esquinapa. También mandamos un saludo muy afectuoso a los televidentes que nos ven en la parte sur del estado de Sonora y también la parte que colinda con Sinaloa y Nayarit y también las personas que nos ven a través de los diferentes sitios de internet. Bien, hoy nos acompaña aquí en el estudio el embajador Enrique Júbar Urrea. Él es embajador, es miembro del Servicio Exterior Mexicano y hoy también, bueno, pues aprovechando su experiencia del Congreso, lo acaba de nombrar integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Enrique, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme, siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias. Tania Muñoz, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, buenas noches a nuestro invitado, el embajador Enrique Júbar, es un honor y a ustedes, nuestro amable auditorio, por seguirnos en una emisión más de su programa Acontecer. Acompáñenos con más información. Bien, vamos a ir con mi compañera Tania Muñoz para que nos comente acerca de la revista Gente. Adelante, Tania. Claro que sí, doctor, pues la revista Gente, como siempre, aquí nos trae esta importante recomendación y es que en ella encontrará lo mejor del jet set sinaloense. Asimismo, artículos de interés sobre moda, belleza, cultura, entre otros. También puede buscarla en su edición digital en el www.revistagente.com. Gracias, Tania. Vamos a ir un corte y vamos a regresar de lleno a la entrevista. Hay muchas preguntas y el tiempo es corto. Yo soy Héctor Muñoz, regresamos en un minuto. No se vaya, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Le recuerdo al auditorio que usted nos puede sintonizar en el canal 10.1. Somos televisión abierta, canal 10.1. Llegamos muy lejos también a través del sistema Megacable, canal 110 Megacable o canal 1110 HD en Megacable. También desde su teléfono, www.tvpacifico.mx. Le repito, desde su teléfono nos puede ver televisión online, www.tvpacifico.mx. Sus comentarios a mi Twitter en arroba J Héctor Muñoz o a mi Facebook, Héctor Muñoz. Bien, les decía que hoy nos acompaña aquí el embajador Enrique Hubar Urrea. Él, bueno, pues es una persona muy reconocida. Él es de aquí de Sinaloa. Sin embargo, bueno, ha sido cónsul de México en Brosville, Texas. Ha sido consulado general de México en Sao Paulo. Cónsul general de México en Miami, Florida. Embajador de México en Belize, embajador de México en Filipinas. Y pues ha sido también delegado de Relaciones Exteriores, entre otros cargos que ha tenido y que sigue teniendo, por cierto. Bien, este embajador Enrique Hubar, te doy la más cordial bienvenida a este programa otra vez. Y pues empezamos. ¿Quién dijo yo? Tania, adelante. Claro que sí, pues embajador, hay muchos, hay mucho tema ahorita que está en el aire y que usted nos puede sacar de muchas dudas también. Y es preguntarle referente a la decisión de que el presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, decidió sobre Marcelo Ebrard en lugar de Héctor Vasconcelos para que fuera o tuviera el cargo de comisionado de sobre las Relaciones Exteriores, ¿no? Canciller Exteriores. Y Héctor Vasconcelos, tengo entendido que es el de la Comisión de las Relaciones Exteriores. Va al Senado. Va al Senado, ¿no? Pero, ¿por qué esa decisión? ¿Por qué decidir sobre Héctor Vasconcelos? ¿Cómo la ve su opinión? Yo creo que algo tuvo que ver también que el propio Héctor Vasconcelos debe haber manifestado su preferencia. Héctor tiene experiencia diplomática relativamente breve. Él fue embajador en Dinamarca y en Noruega solamente. Es decir, no es un funcionario diplomático de carrera. De carrera. Y él más bien su inclinación personal es hacia la cultura. Él es pianista, él es concertista. Ha dado conciertos en Europa. Tal vez la estirpe cultural le viene, pues, por razones de que es el nieto de don José Vasconcelos, que no es poco decir. Sin embargo, yo creo que él prefiere alguna labor que no sea tan ligada con la política y con la actividad esta, que en un canciller es frenética. El canciller tiene que estar viajando todo el tiempo. Ya no es un hombre menor, ya es un hombre mayor. Yo sospecho que él tuvo algo que ver, que él debe haber aconsejado algo al respecto. O bien, del otro lado de la moneda, pues, el hecho de que Ebrard es un político muy hábil, con experiencia internacional personal. Estuvo en Francia mucho tiempo. Andado por el mundo. A mí me consta, además, que tiene un extraordinario manejo del idioma inglés. Yo tuve la experiencia de traer de visita oficial al alcalde de Dallas, Texas, y nos recibió el jefe de gobierno, que era Marcelo Ebrard. Y yo recuerdo muy claramente la impresión que le dejó al alcalde, que fue sumamente positiva, porque muy preparado, le habló de estadísticas de su ciudad. Es decir, un hombre que sabía de lo que estaba hablando. Lo tarjetearon bien. Muy bien. Lo tarjetearon bien. Tiene eso. Hay una inquietud, sin embargo, que me quedó, pues, un poco al margen de la parte internacional, pero que tal vez sería prudente comentarla. El anuncio que hizo el ahora virtual presidente electo, López Obrador, respecto de que Vasconcelos, mejor se iría al Senado, también le agregó que se haría cargo de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. ¿Y ahí cómo lo ves tú? O sea, porque... Yo creo que ahí se rompieron formas. Sí. Es decir, no es el presidente el que va a resolver quién es de una comisión en el Senado. No, porque precisamente son las comisiones unidas las que resuelven dentro del Senado. Los mismos senadores son los que, ellos mismos y los grupos parlamentarios al interior del Senado son los que dicen, a ver, primero, los partidos políticos se conforman. A ver, te dicen, tantas comisiones, negocian ellos, hacen sus bancadas, negocian, a ver, a ti te va a tocar la de desarrollo social, a ti la de la agua, a ti te va a tocar la de relaciones exteriores, a ti la de Pacífico, a ti la de América. Además son cinco comisiones. Son cinco comisiones. Dentro de una misma, ¿no? Entonces, yo creo que sí, seguramente, digo, quizá lo mejor le ganó la emoción, ¿no? Yo creo que algo de ello, son formas. Son formas. Y hay que tener mucho cuidado porque son poderes autónomos. Exacto. Estamos hablando de que un poder no puede tomar una decisión respecto de otro poder. Un legislativo. Y luego, el otro aspecto que por ahí comentó alguien ayer era, le sonaba a esta persona, me decía, como aquel tiempo en el cual el partido y el gobierno eran la misma cosa y se supone que ya superamos eso. Entonces, sí fue un error, una cuestión tal vez de forma, pero pues decía aquel sabio que la forma a veces es fondo, ¿no? La forma es fondo, claro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre, y es cierto, la forma es fondo. Así es. Entonces, es el comentario, yo creo, yo soy optimista respecto de la labor de Marcelo Ebrard como canciller, como digo, el canciller es una persona de todas las confianzas del presidente, es el que representa, el que lleva la política exterior, de acuerdo con nuestra legislación, es el presidente. Como lo viene haciendo Luis Videgaray ahorita en este momento con Enrique Peña. Claro, interpreta lo que quiere, hay principios de política exterior que ya están estatuidos en la constitución, no se tiene que inventar mucho respecto de eso, apegarse a ello. Y luego algunos giros tal vez delicados respecto de la nueva estructura mundial, porque por ejemplo, al principio de no intervención ya tiene una serie de excepciones que tenemos que ser muy cuidadosos como las aplicamos. Ya la no intervención ya no opera cuando se trata de la defensa de los derechos humanos o del medio ambiente, y eso es delicado, tenemos que saber hasta qué punto, cómo y cuándo. Y yo creo que eso lo va a saber hacer muy bien, Marcelo. Bien, ahora un punto, vamos a ir a un corte y vamos a regresar en un minuto. Le comento al auditorio, me acompañan aquí en el estudio, el embajador Enrique Hubbard Urrea, nos está platicando, le invitamos a platicar precisamente, ahorita vamos a entrar de lleno al Tratado de Libre Comercio, al tema de la ley cero tolerancia aplicada por el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump, y también sobre el tema, los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump y cómo están repercutiendo en el mundo. Me acompaña Tania Muñoz en la conducción. Regresamos en un minuto, no se vaya, hay mucho de qué platicar en esta noche. Continuamos con su programa Acontecer, nos acompaña el embajador Enrique Hubbard Urrea y Tania Muñoz en la conducción. Bien, embajador, bueno, vamos entrando de lleno al tema, Donald Trump impone aranceles a diferentes partes en el mundo, hay sus excepciones como Corea del Sur, que no le pone aranceles, ¿qué está pasando? ¿Cómo ves tú esto? Es el inicio de una guerra comercial, indudablemente, de hecho ya se empezó a sentir, porque ya empezaron a cobrar. China ya le aplicó también, en represalia natural, que todo el mundo esperábamos, un porcentaje de aranceles a productos norteamericanos que ya están teniendo repercusión, sobre todo en el sector agrícola norteamericano, que ya va a empezar a presionar a su propio presidente, porque van a sufrir las consecuencias. Estados Unidos le vende una gran cantidad de soya a China, y este producto ya va a tener un arancel fuerte. Pero además, los chinos son muy especiales en este tipo de situaciones, no es solamente cuestión arancelaria, están de pronto convirtiendo los trámites aduanales en lentos. Hay una serie de excusas para que no se apruebe la entrada de productos. O sea, los chinos. Los chinos, al llegar las exportaciones norteamericanas a la aduana de entrada de China. Sacan la copia despacito. Lo hacen todo muy lento, lo detienen, y sobre todo cuando son productos perecederos, pues la angustia es terrible, ¿no? Sí. Y lo van a vivir más y más. Y van a presionar a Trump en este momento electoral, en noviembre. Por supuesto, claro. También hay que recordar que nosotros estamos resintiendo el efecto de aranceles que nos impusieron. A mí me gustaría hacer un énfasis en un aspecto muy particular que no se ha mencionado. México, por supuesto, también respondió. Y México, por supuesto, también está poniendo aranceles a varios productos. Hay un punto de esta lista de productos que me llamó la atención, que es el de los productos de cerdo. Es decir, se pusieron aranceles de parte mexicana a los productos de embutidos de cerdo, 15%, etc. Pero lo que no se mencionó, y que creo que tiene mucha importancia, es que también se abrió la entrada sin aranceles de productos de puerco de otras partes del mundo. Es decir, esto pega muy duro como competencia. No es solamente que le va a costar más caro al producto norteamericano o colocarse en el mercado mexicano, sino que otros productores de lo mismo pueden tener acceso a nuestro mercado sin pagar aranceles. Esto es clave. Y no se ha mencionado prácticamente en ningún momento, pero le va a pegar duro, muy fuerte a la industria porcícola norteamericana. Ahora, el tema, y aquí en Sinaloa, antes de que se me pase aquí, ¿cómo nos perjudica o cómo nos beneficia? Bueno, nosotros tenemos una situación especial. Somos proveedores prácticamente monopólicos a Estados Unidos de ciertos productos. No es solamente que nosotros estemos acostumbrados, que lo estamos, a exportar principalmente a Estados Unidos, sino que también muchas empresas norteamericanas están acostumbradas a importar especialmente de México y particularmente de Sinaloa. Los mecanismos ya están establecidos. Las rutas, los brokers, exactamente, el ferrocarril, las pasadas en Nogales, etcétera. Todo eso ya está establecido. Entonces, estos productos difícilmente los van a traer de otro país. No veo yo que esto fuera a tener un impacto enorme. Sí sigue siendo dificultoso, sobre todo en pesca, en donde sí nos pueden perjudicar porque sí tendrán alternativas. Pero en el caso de producción agrícola, yo no creo. Y luego, bueno, todos confiamos en que entrarán en vigor las reglas de la Organización Mundial de Comercio y que los aranceles de todas maneras no se pueden disparar hasta altos niveles. El 20% y el 10%. Difícilmente. Ahora, todo ello dentro de la incertidumbre de que el señor presidente norteamericano es impredecible. Y lo dijo que por seguridad nacional. Por seguridad nacional. Incluso, pues, se apoyó, no me acuerdo en qué enmienda, no en qué número de enmienda, del año 1925, no sé qué. De lo más antiguo. De lo más antiguo. Pero él la sacó. Pero él la va a usar. Y cuando hay seguridad nacional, para todo lo demás. Ese es el concepto básico de defensa de Estados Unidos siempre. ¿Y el cero tolerancia? Ahora, de lo cero tolerancia también tenemos que hacer algunas precisiones. ¿Es cierto que se trata de algo inhumano? ¿Es cierto que se trata de algo que ha recibido la reprobación de todo el mundo y de su propia nación? Separar a los niños de los papás. Separar a los niños de los papás. Ahora, la explicación de ello, hay una explicación, no justificación, solo explicación. Era, la política significaba a la hora de recibir a familias que no podían tener detenidos a los niños. Entonces, se les soltaba. A con familiares que vinieran por ellos, donde fuera, de tal manera que no tuvieran que tenerlos enjaulados. Segundo, como no los podían detener allí, cuando llegaba el momento de ir al juicio de deportación, que eventualmente iba a suceder, ya no venían solos, ya venían con aquellos familiares que los habían localizado, los familiares por lo general ya venían acompañados de un abogado. Ahorita ya no está sucediendo así. Y lo más injusto del mundo es que un niño menor de cinco años de edad se presente a una corte sin abogado, solo, solo. No habla el idioma, no conoce el país, no conoce las reglas y no lleva abogado. Las organizaciones de defensa de derechos se están tratando de apoyar, pero ni siquiera saben dónde están los niños ni quiénes son. De los más de tres mil que se han reportado, no llega a cincuenta el número de los que ya localizaron familiares. Esto es trágico, de verdad trágico, inhumano, violador de derechos humanos como pocas veces se ha visto. Bien. Tane, tú por ahí traías otra pregunta ahí. Sí, claro que sí. Precisamente antes de pasar a un corte, el embajador Enrique Hubbard aquí recientemente pues presentó este libro, Las Islas Mexicanas del Pacífico, testimonio de un diplomático mexicano en Filipinas. Cabe mencionar que aquí nuestro invitado pues él fue embajador de México en Filipinas y hace una remembranza sobre la cultura, sobre lo que vivió, cómo fue que lo recibieron, todo lo que él vivió en Filipinas. ¿Es correcto, embajador? Sí, sí, de hecho son dos partes, podríamos decir, en términos muy generales. Una son estas remembranzas, estas experiencias muy gratas, por cierto, de encontrarse con el pueblo filipino. Y la otra parte, pues la parte histórica. Poco se sabe, aquí en México, poco se recuerda, que fuimos muy cercanos. Y Filipinas se manejaba desde la Nueva España, no desde España. Y desde la primera excursión que buscaba la ruta de regreso de Acapulco para allá, desde entonces se fue estableciendo una relación muy cercana, inclusive la aventura de carga marítima más duradera en la historia de la humanidad es el galeón que venía de Manila a Acapulco y de Acapulco a Manila, que duró 250 años consecutivos. Entonces, esta parte histórica, que ellos sí la recuerdan y nosotros ya prácticamente no, incluso le llamamos la nado de China cuando no venía de China, venía de Manila. De Manila. Exacto. Entonces, y luego, como decía, la experiencia del trato con ellos, la historia política contemporánea, es una situación que se parece en algunos aspectos al desarrollo político mexicano también. Bien, muy bien. Vamos a ir a un corte y regresamos a estar con nosotros el embajador Enrique Hubar Urrea y Tane Muñoz en la conducción. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter en Regresamos al último bloque para platicar sobre el tema de los aranceles y el tratado de libre comercio con América del Norte. Regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Nos acompaña el embajador Enrique Hubar Urrea y Tane Muñoz aquí en la conducción. Yo soy Héctor Muñoz. Bien, embajador, preguntarte en el tema, hace rato comentábamos sobre los aranceles, los aranceles impuestos, pues ya por la guerra comercial entre Estados Unidos, China, es una guerra ya, México también ya puso sus aranceles. Ahora, en el caso, coméntanos, en el caso de la Unión Europea, qué aranceles puso y qué restricciones hay sobre algunos países. Por ejemplo, México le puso al whisky, al bourbon, allá le pusieron la de motos. Coméntanos, amplíanos el panorama. Bueno, trata, al parecer, el señor presidente Trump, de equiparar de manera tal que el comercio sea siempre favorable para Estados Unidos. Eso significa que cualquier región, país que tenga un superávit comercial con Estados Unidos va a recibir aranceles en esos rubros en los cuales son superavitarios. El caso concreto, por ejemplo, de las motocicletas es muy notable. La Harley Davidson. La Harley Davidson específicamente, porque además, con la excusa de la seguridad nacional, Trump está amenazando con aplicarle impuestos incluso internos a la producción de las motocicletas, a las partes de las motocicletas, lo que sea con tal de equilibrar en su mente el comercio. Nadie dijo en ninguna parte que el comercio tenía que ser igualitario. Siempre va a haber diferencias. El comercio mundial, todo, es equitativo. Las exportaciones y las importaciones son exactamente el mismo monto, pero de país a país se ajusta, va cambiando. Por eso, por ejemplo, nosotros le estamos aplicando aranceles que no son directamente los mismos que ellos nos pusieron. Ellos nos lo pusieron sobre el acero y el aluminio, pero nosotros no podemos aplicarle sobre esos, pero le podemos aplicar sobre lo que sí nos venden. Por ejemplo, los productos derivados de puerco, por ejemplo, el whisky, la leche, las manzanas, algunas otras frutas, quesos, que están siendo importados. Y ahí se compensa lo que nos están poniendo de aranceles. Nadie gana con una guerra comercial. Esto, la verdad, tiene que llegar a un momento en que su propio establecimiento industrial lo presiona al grado de detener un poco las cosas. Ahora, con el proceso electoral de noviembre, yo creo que es una gran oportunidad, precisamente, pues para aquellos productores estadounidenses que los exportan y que están siendo perjudicados. ¿Tú cómo ves? Bueno, lo dramático y además paradójico del asunto era que los que siempre defendieron el libre comercio eran los republicanos, no los demócratas. Y ahora, para poder defender el libre comercio, al parecer, hay que elegir un congreso demócrata para que pueda equilibrar un poco las cosas con Trump. Y eso es lo que se espera que suceda ahora en noviembre. Por supuesto, claro. Y está creciendo con la participación mayoritaria de mujeres. Y esto es algo extraordinario, ¿eh? Extraordinario. Acaban de derrotar a uno de los más importantes congresistas norteamericanos demócratas de Nueva York. Lo derrota una mujer que nunca había participado en una actividad política y es puertorriqueña. Ah, la puertorriqueña. Así es. Y es asombroso además cuando ella habla cómo muestra que es de izquierda y dentro del contexto norteamericano de política de extrema izquierda para ser allá. Sí. Eso está avanzando y están poco a poco equilibrando. Yo creo que sí va a haber un cambio en esa mayoría en el Congreso. Yo no soy pesimista del Tratado de Libre Comercio. Yo creo que eventualmente va a suceder, pero no antes de ese cambio. No antes de ese cambio. Tania, una pregunta. Nos quedan tres minutos, más o menos. Rápidamente aquí las redes sociales están con todo y quieren saber respecto al anuncio que hizo recientemente el presidente electo Andrés Manuel López Obrador sobre prescindir de protección de seguridad personal, que esto no es un tema pues solo nacional, sino que también tiene un impacto internacional. Coméntenos al respecto. Claro, claro. Hasta ahora solamente se ha hablado del Estado Mayor como protección del presidente, pero el Estado Mayor tiene muchísimas otras funciones. Para empezar, poder hacer lo que se ha anunciado, es decir, deshacerse del Estado Mayor implica un cambio legislativo. Claro, hay mayoría absoluta del partido del presidente electo, probablemente consiga cambiar la ley, pero no se puede simplemente eliminar un organismo tan complejo y tan importante sin que lo sustituya algo o alguien. El Estado Mayor no solamente protege al presidente, protege a los visitantes internacionales y tenemos acuerdos de esto. Por ejemplo, si va a venir el presidente de Estados Unidos a la toma de protesta, como ya lo invitó, pues va a venir el servicio de este careto junto con ellos y con quién se va a coordinar. Con el Estado Mayor. Pues esos son los que tienen la experiencia. Claro. Y además, el Estado Mayor, si por algo se ha caracterizado, es por actuar exactamente igual sin importar de qué partido sea el presidente. Es de Estado. Entonces, yo no veo que esto sea una medida práctica, sería mucho más complejo. Además, llevan todas las cuestiones de ceremonial, de protocolo, de logística. Logística y carrera de traición de toda una historia. Toda una historia. Entonces, yo no creo que eso sea prudente. Tendría que venir una solución, alguna propuesta, pero algo concreto del tamaño que se necesitaría para reemplazar al Estado Mayor, yo no lo he visto. Solamente crear otro Estado Mayor Presidente. Solamente que se creara otro que fuera civil, tal vez, porque no le gusta la parte militar. Así es. Ahora, nos queda casi un minuto para cerrar. ¿Algún comentario que quieras hacer tú al auditorio? Precisamente, pues, te lo dejo. Muchas gracias. Enrique Hubbard, por favor, porque... Cierro nada más diciendo con algo que no es de política internacional. Mi nueva participación en el Comité de Participación Ciudadana en el Sistema Anticorrupción, les quiero decir que me ha dejado un sabor muy grato. Hay un optimismo mayúsculo porque está funcionando y empezando. Funciona muy bien y porque hay voluntad política para que esto se lleve a cabo como debe llevarse a cabo. Todos tenemos interés en que no haya corrupción. Todos tenemos que trabajar para que así sea. Bien. Pregunta concreta. ¿Tú crees que el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá se dé el próximo año? Yo creo que sí. Yo creo que pasada la elección de noviembre y la nueva administración mexicana toma posesión, yo creo que sí va a llegar. Muy bien. Confío en que sí. Bien, muy bien, bien. Pues nos vamos. Diez segundos para pedirte, Tania. Adelante, por favor. Gracias por la atención. Y los invito a que nos escuchen en W Radio 97.7 de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana en su programa Acontecer en Radio, bajo la conducción del doctor Héctor Muñoz y una servidora y un gran equipo de colaboradoras y amigas. Bien, nos vemos, les agradecemos y al embajador Enrique Júbal Orrea que nos haya acompañado en esta entrevista y nos vemos en la próxima edición con otro tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz. Buenas noches. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.